Bien amigos, ya a esta hora, 12 con 57 minutos de la tarde, nos vamos a trasladar al Estado de Aragua. Allá se encuentra el gobernador Tarek El Aysami. Así es, ofrece información importante sobre material incautado para ser utilizado en las Guarimbas. Buenas tardes, gobernador, le escuchamos. El Estado de Aragua, ya se encuentra el gobernador Tarek El Aysami. Así es, ofrece información importante sobre material incautado para ser utilizado en las Guarimbas. Hola, muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Estado Bolivariano de Aragua. Queremos presentarle a toda Venezuela un hallazgo importante que constituye un duro golpe a las bandas armadas y terroristas que han venido sembrando de pánico, de terror, algunas ciudades del Estado Bolivariano de Aragua. El pasado 27 de marzo, un grupo bien organizado, con una acción planificada, logró llegar a las adyacencias de la Alcaldía del municipio Girardot, allá en nuestra Maracay, y incendió parte de la edificación de dicha Alcaldía. Fue un acto terrorista, fue una acción bien planificada, premeditada, y lograron luego huir hacia el urbanismo conocido como San Isidro, donde luego también comienza una serie de acciones violentas en contra de las viviendas de los vecinos de San Isidro. Ahí ocurrieron también incendios de vehículos, daños a las propiedades, entre otros hechos lamentables. Eso ocurrió el jueves 27, en horas de la noche, entre las 9 de la noche y las 10 y media de la noche. Coincide el ahora, con el mismo hecho, donde asesinan al capitán Guillén Araque, un acto similar, cerca de San Isidro. Un grupo armado, bandas armadas, terroristas, llegaron y comenzaron a incendiar cauchos, trancar vías de manera coordinada y simultánea en varios puntos. Y luego que llega la guardia, es emboscado ese oficial mártir de la revolución y es asesinado. Ya vamos a hablar de ese caso también. Pero quiero referirme a este caso, que nos trae hoy acá. Luego de este hecho terrorista, un atentado contra la Alcaldía del municipio Girardot, comenzamos a desplegar equipos de trabajo de inteligencia y búsqueda de información. Y el día 29, sábado 29, en horas de la noche, en base a Aragua, fueron detenidos seis ciudadanos. Los voy a mencionar. El ciudadano Eduardo José Tobar Vargas, el ciudadano William Ricardo Sánchez Ramos, el ciudadano Orban de Jesús Aponte Jiménez, Gerson Manuel Perdomo Medina, Paolo Leonardo Fernández Pineda y Alejandro Abraham Ledo. Fueron detenidos por la policía del Estado de Aragua en las adyacencias de Base Aragua. Otro urbanismo muy, muy afectado por este grupo armado. siguieron las labores de investigación, sobre todo, porque se trataban de hechos puntuales. Hechos, repito, bien planificados, coordinados con mucha violencia, con mucha violencia. Y logramos, el día de hoy, llegar a este punto, a este galpón, ahora ustedes verán las imágenes, donde hemos incautado más de cien toneladas de fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, que eran suministrados a estas bandas criminales. Cabe destacar que no es coincidencia ni mera casualidad que los dos principales dirigentes detenidos son dirigentes de voluntad fascista, o mejor dicho, corrijo, voluntad popular, pero sabemos que su vocación es fascista. Se trata de este ciudadano, William Ricardo Sánchez Ramos. Este ciudadano es exfuncionario del CICPC fue destituido por el delito de extorsión en el año 2010 y miren dónde fue a parar, a ser dirigente de voluntad popular. Y aquí está el otro, el otro fascista, dirigente del partido de voluntad popular. Se trata del ciudadano Edward José Tobar Vargas. Ellos dos formaban parte de este grupo fascista y tampoco es coincidencia que muchos de ellos tienen como residencia el limón y caña de azúcar allá en el municipio Mario Briseño de la Gorri. Esto también constituye una prueba más de la denuncia que hicimos ante la Fiscal General de la República del alcalde de ese municipio que está comprometido con el golpe de Estado y el llamado al derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro. Aquí están, son dos dirigentes de voluntad popular. Le detuvimos también un vehículo para que después la derecha no venga a descalificar esta grave denuncia que estamos haciendo el día de hoy porque hemos dado un duro golpe al terrorismo de estos grupos y bandas armadas fascistas que pretenden desestabilizar a Venezuela. En el vehículo miren lo que le encontramos bombas molotov propaganda política de la MUT entre otros objetos radios de telecomunicación voy a dejar esta evidencia para el final pero también encontramos fotografías donde ellos se adjudicaban el aquema de un vehículo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hecho ocurrido en la avenida Las Delicias de aquí de la ciudad de Maracay radios de comunicación era un grupo terrorista organizado y también fíjense ustedes este señor William Sánchez un paramilitar preparado capacitado en tácticas de combate utilizaba un carnet falso de prensa para evadir los puntos de control de las guarimbas ahora uno de los hallazgos importantes que le hemos detectado a este grupo terrorista fue el mapa con el cual planificaron la quema de la alcaldía de Girardot miren con notas a mano aquí está permítame un lapicero aquí está el edificio el edificio de la alcaldía de Girardot ellos colocan aquí acceso de ataque quema de la alcaldía día jueves 27 ya tenían planificado la acción ruta San Isidro para que los vecinos de San Isidro se den cuenta quien propició la violencia fascista de estos grupos ya están capturados y detenidos esta acción dice aquí no puede durar más de 10 minutos es decir tenía una orden de operaciones terroristas y luego con el ciudadano Tobar Eduardo Tobar vimos con este galpón miren lo que hemos incautado Bin Laden o pólvora que era utilizada como morteros para atacar a los cuerpos de policía miren esto se colocaba dentro del mortero y se disparaba contra los funcionarios policiales todo tipo de explosivos lo podemos ver aquí en este galpón habrá que determinar la legalidad de esta mercancía el dueño de este local es tío del detenido Eduardo Tobar Vargas el ciudadano detenido repito es familiar partido de Eduardo Tobar uno de los capturados detenidos dirigentes de voluntad popular y que también es responsable de toda la violencia que se ha desatado este último mes aquí en el estado bolivariano de Aragua estamos por cierto aquí en Palo Negro municipio libertador me acompaña el alcalde está también con nosotros el general de brigada Erling Rojas Castillo a quien felicito nuestro secretario de prevención y seguridad ciudadana por este duro golpe a estas bandas criminales a estas bandas armadas fíjense maletines con dispositivos eléctricos para la detonación a distancia no se trata de cualquier hallazgo desde aquí se suministraba todo lo necesario para la comisión de estos actos violentos y actos terroristas nosotros de nuevo ratificamos el compromiso del gobierno bolivariano que es la paz pero la paz con justicia y es por ello que nos hemos empeñado en ir tras los responsables de todos esos actos terroristas y violentos que han enlutado muchos hogares en Venezuela pero también queremos informar lo siguiente ya están plenamente identificados y están siendo requeridos por la justicia venezolana los responsables del homicidio del capitán Guillén Araque ya han sido plenamente identificados y en las próximas horas vamos a detener y colocar a la orden de la justicia a estos asesinos fascistas por eso es que hoy más que nunca la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo digno de Venezuela el pueblo heroico de Venezuela estamos unidos contra estos grupos que han pretendido sembrar de terror de dolor de violencia las calles de Venezuela aquí en Aragua no pasarán aquí ustedes no van a lograr su criminal cometido sus intenciones terroristas y fascistas por eso seguiremos golpeando con mucha fuerza a estos sectores y demostrando con hechos aquí se han burlado ahí está el ciudadano de nacionalidad o de origen chino detenido aquí en Maracay en las adyacencias de un urbanismo calicanto con un arma de fuego dio positivo el ATV o lo que es el análisis de traza de disparos y además a través de él se llegó a una armería clandestina allá en Caracas son grupos terroristas vinculados articulados y sabemos que hay detrás de esto mercenarios que pretendían repito con la violencia hacerse del poder nosotros desde Aragua ratificamos una vez más el compromiso a la paz y la confianza del pueblo venezolano la confianza del pueblo aragüeño aquí hay un gobierno desplegado atento para evitar que estas organizaciones criminales se hagan de la suya ya hemos repito son seis detenidos y más de 100 toneladas de pólvora utilizada para incendiar para generar violencia que hemos incautado el día de hoy y que y que no repito no es casualidad ni coincidencia que los detenidos son militantes dirigentes de este partido terrorista voluntad popular una prueba más para el mundo para el pueblo venezolano que estamos enfrentando estamos enfrentando un nuevo brote como lo dijera nuestro presidente Nicolás Maduro un nuevo brote neofascista y que estamos obligados a ser implacables para erradicar de raíz y con todo el peso de la justicia a estos factores desestabilizadores y seguir nosotros construyendo la patria buena la patria de Bolívar la patria de Chávez la patria de todos feliz tarde a todos muchas gracias